Te tocan dos papás archirrecontrafamosos, pues naces ahora sí que en una cuna de artistas, de talento, tu mamá infinidad de películas, más de 160 películas, y tu papá, bueno, el mero mero del rock. Sí, mi papá y mi mamá no tenían tiempo para llevarme de la manita al parque, a veces mi mamá lo hacía. Alberto e Isela nunca se casaron. No, no se casaron. Y al principio te quedas tú con Isela. Yo me quedo desde el principio con mi mamá. Pues mi mamá era de un temperamento tremendo, ¿no? Y mi papá también, entonces... Oye, dolió muchísimo la ausencia de tu mamá. Sí, no hombre, qué bruto. Fue un marrazo, fue un marrazo. Mi vida fue un antes de que mi mamá partiera y un después de que mi mamá partió. Entonces, el después me... no sé qué pasó, me liberó de muchas... no sé, celos, recelos, o lo que sea, por todo lo que me buleaban en la escuela de Chavo, ¿no? ¿Te buleaban mucho? Sí, mucho. Muchísimo. ¿Por los desnudos de tu mamá? Por los desnudos de mi mamá, exactamente. ¿Y cómo manejar eso, Arturo? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Matilde Obregón Sin Filtros. Esta entrevista que vamos a tener en este instante es con un amigo de hace muchos, pero muchos años. Pero de esos amigos de los que nos hablábamos por teléfono para decirnos... Oye, ¿qué crees? Este... ya voy a ser papá. Oye, vamos a organizar una fiesta. O sea, infinidad de anécdotas, infinidad de cosas, pero ya de familia, de cuates, de amistad. Y afortunadamente a lo largo de los años, aunque no hemos sido sumamente pegados así para hablarnos todas las semanas y eso, hemos llevado una amistad, pues, muy bonita, de esas amistades que da gusto ver, que da gusto recordar, porque dicen que recordar es volver a vivir. Y hoy vamos a recordar infinidad de anécdotas con este señor, al que quiero, al que admiro, y al que me da muchísimo gusto poder entrevistar hoy, al querido Arturo Vázquez. ¡Ey, bravo! Es verdad, ¿no? Muchas gracias. Sí, sí, sí. ¿Verdad que sí? Sí, ya llevamos unos añitos de conocernos y seguimos aquí en la... en el camino, ¿no? Como los arrieros. Oye, cuando ibas a ser papá, que nos das la noticia, ¿qué creen? Voy a ser papá. Hace, ¿qué, veintitantos años? Sí, veintisiete, casi veintiocho años. Veintiocho años. Así es, muy padre, una experiencia muy bonita. Ajá. Y pues aquí estamos con... ahora me fue más difícil traer a mi hijo conmigo. Ajá. Antes, cuando nació, ¿te acuerdas que estaba chiquitito? Lo traía en Cangurera. Sí, ¿verdad? Y andábamos en una especie de metrobús, pero no era metrobús todavía. Trolebus ha de haber sido. Pues un camioncito en peceros, en todos lados nos subíamos y me lo traía aquí en mi... En tu Cangurera. En la Cangurera. Y yo me acuerdo... Y yo me acuerdo... Vámonos y nos íbamos, pero ahorita hubieras visto. No, pues sí. Y ya cambió, ya es adolescente, pues ya es un chavo que ya se maneja solo. No, ya es adulto. Ya es adulto, sí, sí. Ya, veintisiete años. Oye, Arturo, ¿cuándo ibas a ser papá, cuando nos dijiste? O sea, me acuerdo que lloraste, que estabas súper emocionado, estoy rayado, y después que te enteras que va a ser niño y que le vas a poner un nombre, que decíamos, ¿en serio le vas a poner Lázaro? Y ya nos vas a platicar tantas cosas. Muy emocionado cuando te dijeron, cuando te dijo Yolanda que iban a ser papás, ¿no? Pues así como súper emocionado, no, porque no me esperaba yo eso. Ajá. Yo no me esperaba a ser padre, este, pues no sé, yo no tenía un cálculo de cuándo iba a ser papá. Ajá. Entonces con Yoli se dio la oportunidad de que fuese yo papá, y como todo siempre lo hacía, lo platicaba con mi mamá. Sí, con la gran Isela. Ajá, lo platicaba con ella y me dijo, pues ya es tiempo, tienes treinta y un años, y es tiempo que sientes cabeza, que sepas lo que es tener un hijo, darle gracias a Dios, que tienes la oportunidad. Y pues me animó mucho, ¿no? Como sea, yo dependía mucho de lo que mi mamá, el feedback que me daba, lo que me decía. Y así fue, digo, tomé las riendas de la responsabilidad, como se llaman, a como yo podía, a como yo entendía. Ajá. Ajá. Y aquí está Lázaro, sí, pero feliz de la vida. No, bueno, es que sí. Es que ¿sabes qué pasa? Que tanto Lázaro como Yolanda han sido como un, como un ancla para mí en la vida. Sí. Entonces, como yo siempre anduve del tingo al tango con mi mamá, trabajaba mi mamá, me iba con mis tíos, trabajaba mi mamá, me iba con mis abuelos, trabajaba mi mamá, estaba con mi mamá un ratito y otro día, otro día amanecía totalmente en otro lado. Entonces, ahora ya con esto se formaliza un hogar, se me formaliza un lugar en donde estar ya, ya bien parado, fijo, fijo. Y para mí, o sea, 27, 28, 29 años han pasado como, como un cigarrillo que te fumas, o sea, rapidísimo. Sí, sí, es cierto. Dicen que la mujer hace ahogar. Sí. ¿Verdad? Totalmente. Y entonces, digo, por azares del destino, te tocan dos papás archirrecontrafamosos. Entonces, pues naces ahora sí que en una cuna de artistas, de talento, tu mamá infinidad de películas, más de 160 películas. Sí. Este, y tu papá, bueno, el, el mero, mero del rock. Y del ranchero también, aunque no les guste. Pues sí, mira, entonces andabas, como bien dices, del tingo al tango. Sí, sí, mi papá y mi mamá no tenían tiempo para, para llevarme de la manita al parque o. Ajá. A veces mi mamá lo hacía, me llevaba a comer hamburguesas a la vaquita, ahí en Insurgentes. Ajá. Y malteadas. Le encantaba verme comer. Ajá. Pero, este, sí, una vida muy, muchas experiencias buenas, aprendí muchas cosas, pero sí muy, muy inestable en cuanto a estar en sitios, ¿no? Y acostumbrarte a estar en sitios diferentes. Por supuesto. Sí, sí es difícil, ¿no? No es, digo, es bonito, es todo, tiene como todo, ¿no? Tiene el lado bueno y el lado difícil. Alberto y Isela nunca se casaron. No, no, se casaron ni nada. Y al principio te quedas tú con Isela. Yo me quedo desde el principio con mi mamá. Ajá. Este, que realmente al principio yo estaba en gestación, cuando inicia esa ruptura entre mi papá y mi mamá, yo estoy en gestación en el vientre de mi mamá y nazco y después mi papá me conoce al año, creo, por ahí, más o menos. Ajá. Y después tu papá te quiere llevar con él. Sí, después él me quiere llevar con él y mi mamá no, como que no, no le late. Ajá. No estaba muy contenta con mi papá. Ajá. Entonces, este, así que la, mi papá no peleó la patria potestad, como se llame, ¿no? Ajá. Ajá. O sea, él dijo, ok, está bien. Tú edúcalo y tú hazlo. Corrígeme si estoy mal. Eh, tu papá te quiere llevar con él, pero como tu papá ya tenía una mujer, pues tu mamá dice, no, mejor te quedas conmigo. Es cierto. Eso mi mamá debió haber sido un tema difícil porque estaba en el mero auge, bueno, no el mero auge, siempre tuvo auge, pero estaba en un momento muy importante de su carrera artística. Claro. Entonces, yo creo que lo resolvió así como resuelvo yo las cosas en el último minuto, ¿no? Ajá. Ajá. Y dijo, ok, entonces está mi papá y está mi hermana y está mi otra hermana y me pueden ayudar con Arturo. Ajá. Y entonces no tengo que depender de nadie porque yo hago las cosas por mi cuenta. Así era mi mamá. Y te fuiste a vivir con la hermana de tu mamá. Me fui a ir a, ah, sí, a Hermosillo Sonora. A Hermosillo Sonora. Ajá. Y aquí también vivía otra hermana de mi mamá. Y pasaba mucho tiempo con ellos, con mis primos. Oye, y entonces eso quiere decir que, pues, la familia la tuviste con la hermana de tu mamá. Sí, tuve familia con la hermana de mi mamá. Ajá. Éramos, creo que conmigo éramos cinco. Y este, y fue muy bonito porque había que lavar su traste, todo mundo, lava tus trastes, o sea, lava tu ropa, dobla tu ropa, haz tu cama. Entonces todo eso es formación, ¿no? Por supuesto. Como ser humano. Y este, y no toques eso porque eso es mío, me decía mi primo, ¿no? Entonces iba yo y lo tocaba y entonces ya, pum, agarraron sus fracasos. Ajá. Y así, ¿no? Y convivir con mis primos, José Arturo, que era el más grande, en Paz Descanse, se nos fue el año pasado. Ajá. José Arturo, el más grande, él ya estaba en la preparatoria. Ajá. Nosotros estamos en la primaria y entonces fuimos escalonados y aprendiendo, yo aprendiendo de cada uno, ¿no? Oye, y después pasa un accidente en donde varias personas de tu familia pierden la vida, en donde, pues, tu tía. Ajá. Sí, la hermana de mi mamá, la más grande, mi tía marina. ¿Qué pasó? En el 74 andaban festejando su cumpleaños en Acapulco mi tío, ingeniero civil, tenía una avioneta, ya volaba y se fue en Acapulco con dos primos a festejar y de regreso, por ahí le dijeron que no despegara, que no podía llegar a México por el mal clima y mi tío creo que tenía muchos compromisos y se vino y parece que los agarró el super mal clima por Toluca. Se cayeron en Naucalpan, por ahí en Naucalpan, ya llegando. ¿Y se murieron cuatro? Sí, todo cuatro. Mi tía Marina, mi tío Julio, mi prima Chiquis, que se llamaba Rosicela. Ah, mira. Y el utimio, Francisco Javier. Oye, una pérdida sumamente difícil para ti, ¿no? Dificilísimo, dificilísimo. Porque ya tenías una familia con ellos, ¿no? Ya, exactamente. Entonces, el año de 1974 es un año, es un parteaguas para toda la familia. Por supuesto. Para mi mamá también, ¿no? Porque tenía un gran cariño y afecto por mi tía. Por su hermana, ¿no? Y por todos. Y por todos, para todos. Y a toda la familia le pegó muy fuerte, a todos. ¿Y qué haces después de eso? ¿Te vienes otra vez a México? Uf, después de eso, me regreso a Hermosillo, a Sonora. Hago la secundaria allá. Porque yo tenía, en el 74 tenía 10 años. Nací en el 64, entonces estaba en la primaria prácticamente. Me regreso a Hermosillo. Para cuando pasó lo de mi tía, estaba yo aquí en México. Estaba yo aquí en México. Estaba en el colegio, en el colegio México. Y este, y pues yo tenía 10 años. Me acuerdo perfecto. Híjole. Sí, muy duro, muy duro. No, bueno. Oye, es poco común que un famoso ande en metro, ande en camión. Hace rato me decías que andabas con Lázaro en... En peceros. En peceros. En metro. Ajá. Y siendo el hijo de quien eres. Sí. O sea, de una estrella a nivel internacional, como lo era tu mamá, en donde filmó películas a diestra y siniestra, en donde el sex symbol de Isela Vega nos dejó marcados y marcó una época, y del gran Alberto Vázquez. Y entonces diríamos, oye, pues tienen toda la lana del mundo, tienen toda la fama del mundo, y como Arturo Vázquez anda en metro, en camión y en pecero. Explícame eso. Bueno, pues tenían toda la lana del mundo, no tenían la lana del mundo. No. Eso es lo que pensamos. Mira, mira. Creo que la lana del mundo la tienen en Hollywood. Allá sí cobran millones. Ajá. Aquí la verdad es que sí se puede pensar que por la fama y por la proyección que tenían los dos, tenían mucho dinero. Ajá. Y no era así. Tenían para... Para... Para vivir. Como decía mi mamá, yo solo ando con lo que me cabe en la bolsa. Yo no tengo más. No necesito más. Si puedo pagar mi cuenta, pago mi cuenta y todo está perfecto. Y mi papá, pues tenía sus gastos también, sus asuntos, pero no eran los millonarios. Ahora, ¿por qué subirme al metro? Por ejemplo, yo cuando tenía 10 años vuelvo al 74. Yo me iba de la Colonia Roma al Estadio Azteca en metro y en tren ligero y en trolebus y en todo. Yo solo. Ajá. A otros tiempos, ¿no? Pero no me daba ninguna pena subirme a... ¿Y a dónde ibas? Al Estadio Azteca. Al Estadio Azteca. Sí. Compraba mi boleto en ventanilla. Apenas se alcanzaba la ventanilla. ¿A los 10 años? A los 10 años. Chamaco, ¿no? Sí. Sí. Yo nomás me le pegaba a la gente que iba para el estadio y ahí atrás de ellos ahí iba. Yo iba ocupaba mi butaca y terminaba el partido y igual seguía a la gente que iba para... ¿Para el regreso? Para el tren ligero, para ir a Tasqueña, para Tasqueña, insurgentes y de ahí caminando a la casa. ¿Y tu mamá sabía que hacías eso? ¿Quién sabe? No lo sé. Si yo no sabía lo que hacía mi mamá, yo creo que mi mamá no sabía lo que hacía yo. Es como un espejo, ¿no? Oye, pues es que que ha aventado. Como dices tú, eran otros tiempos. Que ha aventado. Pero un chamaco, a los 10 años, ¿qué ande siendo eso? Eso habla de que eres, o sea, muy seguro de ti mismo. Bueno, pues, a los 10 años creo que sí era muy seguro de mí mismo. Sigue siendo, Arturo. Sí, sí, sí. Digo, todo se resuelve, ¿no? Todo tiene solución. Cada día es un día nuevo, cada despertar es una nueva oportunidad. Claro. No somos perfectos, somos humanos, pero ahí vamos. Decías que, pues, no hicieron, o no se pensaría que los grandes millores tuvieron tus papás, al menos tu mamá. Tuve la oportunidad de entrevistarla una vez en teatro y ella me decía, no, yo tengo que seguir trabajando para vivir. Y yo, Isela, pero más de 100 películas. Así es. Sigues haciendo teatro. Mejor no. Esto es un mito de que yo tengo muchísimo dinero, de que, porque fui la gran Isela Vega, ¿no? ¿Es verdad esto? Sí, claro que es verdad. En México es verdad. Para ponerte un ejemplo, es, este, ahora que mi papá está un poquito retirado de la cantada, pero tiene la voz, tiene todo para seguir. Y, y de repente me hablan y me dicen, oye, quiero contratar a tu papá. ¿Cómo le hago? Ya les doy el número de mi hermana Rocío y, como pueda, los contacto, ¿no? Pero yo nunca he escuchado, este, queremos contratar a tu papá, te enviamos el avión privado para que venga, te, le damos todas las facilidades habidas y por haber, y aparte, lo que se merece una persona que tiene esa proyección, ¿no? Claro. Que, que ahora a muchos artistas le dan, le dan el jet privado, ¿no? Y les dan muchas más cosas, es de ahora. Pero antes, ¿no? Antes es, y llegas aquí, y aquí está la dirección y ahí nos vemos. Y así era, ¿no? Y así era. No, y mi mamá le tocó todavía ir a Televisa a grabar y ella manejando en el tráfico hasta que dijo, un día paró el carro y dijo, yo ya no manejo más, o grabo, o soy actriz, o soy chofer, ¿qué hago? Sí, sí, sí. Y entonces de ahí les habló a la producción, le dijo, mándenme a alguien porque yo ya no puedo más con esto. Estarme peleando por lugarcitos en la calle. Y le mandaron chofer, ¿no? Y ya él la traían y la llevaban. Entonces, en México no estamos acostumbrados a que los artistas tengan ese, ese incentivo, ¿no? Claro. De, 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 por parte de las empresas. Y porque uno que está de este lado se imagina que, bueno, ustedes todo el glamour, todo el dinero, toda la felicidad del mundo, y no vemos lo que hay atrás, ¿no? Detrás de. No, es terrible. Es una carrera muy difícil. Ahora que tenía agendada tu, la entrevista contigo, por ejemplo, estuve pensando y decía, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? Y, pues, a ver, ¿qué me, qué me, qué me suena en la cabeza? ¿Qué me suena en los oídos? ¿De qué quiero hablar? ¿Qué quiero decir? Y, antes de salir para acá, mi esposo me dice, y hablas puras cosas bonitas, ¿eh? Todo bonito. Ah, mi vida. Le digo, ok, ¿y cómo se dice esto en bonito? Le digo. Y dice, no se dice, ¿no? No, pero, por ejemplo, estaba pensando en, yo que he hecho la carrera en actuación, de repente me salí de la música porque ya no tuve el valor para seguir. Qué mal, ¿eh? Sí, ya no tuve el valor para seguir, la verdad. Y estuvo bien porque aprendí muchas cosas en Estados Unidos. Me fui a vivir allá y ha sido una bendición. Mira. Y, este, pero en la carrera de actuación, por ejemplo, para que lleguen las oportunidades para un actor está súper difícil. Pero hay como una etiqueta para cada uno de los actores. Tenemos muchas etiquetas. Pero yo pregunto, los actores que trabajamos para Televisa, ¿cuándo vamos a hacer teatro clásico? Mira. De Shechov o de Shakespeare o de Edson, de Brecht, ¿no? De mucha gente. Es muy difícil. Juan Ignacio Aranda, que se ha dedicado absolutamente, el hijo de López Tarso, Sí, sí, sí. A la actuación, desde que yo empecé a cantar, él empezó en la actuación. Gran actor. Gran actor. Sí. Él se ha tocado el teatro clásico, ¿no? Sus pininitos en teatro clásico, en mucho teatro. Ese es el tipo de trabajo que necesitamos los actores. ¿Qué tú quieres hacer? Por supuesto. Mira. Ya es, este, para que lleguen, por eso digo, desde suerte, y para que lleguen las oportunidades, está dificilísimo. Apliqué para la Compañía Nacional de Teatro hace tres años o cuatro, no sé, en 2014, ¿no? Hace mil años. Y, este, y nada, ¿no? No llegué ni al casting, ni a la audición. Y ya mi mamá se enteró y me dice, me hubieras dicho y a ver qué hacíamos, porque pues como todo es palanca y payanca, este, no se me ocurrió decirle a mi mamá, pero pues tampoco, o sea, pero sí me encantaría hacer teatro clásico, por supuesto, me encantaría hacer muchas cosas. ¿Qué le aprendiste a tu mamá? ¿Qué le aprendiste a don Gisela Vega? Fíjate que yo creo que le aprendí a tener calma en tiempos difíciles, ¿no? A lo mejor tengo demasiada calma porque no ando así correteando el bolillo, como dicen coloquialmente, pero a guardar la calma. Aprendí que uno como actor en esta carrera, a veces tienes trabajo y a veces no tienes trabajo al grado de que desconfías de tus aptitudes, desconfías de si eres bueno, si realmente este es tu oficio o no, ¿me entiendes? Entonces hay un, hay un, hay un parámetro en donde, en donde mi conciencia, mi espíritu me dice, tranquilo, confía, 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 llevo muchos años confiando, tal vez por eso no he hecho lo que, lo que quisiera hacer, porque llevo que otros se proponen hacer algo y lo hacen, entonces, este, y no precisamente en México, hablo de Argentina, ¿no? De un Fito Paez o un Charlie García, no, gente así que, que, que se va a las ligas internacionales, ¿no? A las grandes ligas. Ajá, en México estamos ahorita viviendo un momento muy difícil, muy difícil. Acabo de escuchar un tema, Sonríe. Sonríe. Que cantas con tu papá, con Alberto Vázquez. Sí, cantamos ahí todos, mi hija, mi sobrina Catriona y mi prima Claudia. O sea, sale Tania, ¿verdad, tu hija? Tania. Ajá, sales tú. Ajá. ¿Sale quién más? Claudia Vázquez. Ah, la de Lagreña. La de Lagreña. ¿Es tu prima? Sí, es mi prima. Ah, mira. Prima hermana. ¿Qué voz esa tiene? Sí, tiene una voz muy, muy linda. ¿Y quién más está? Y tiene, y está Catriona, se llama Catriona Crihan por su marido, pero es Catriona McKinney Bartoli, pero es la hija de, de la, de la hija de mi papá, que hace poco se reunió con mi papá después de 50 años. Guau, y sale el hijo también, el hijo pequeño. Y sale mi hijo Juan Alberto, dijo mi hijo, mi hermano Juan Alberto. No. Podría parecer más tu hijo que el de tu papá. Sí, no, yo a veces le digo, a ver, este, Juan Alberto, ven. Oye. Saluda a tu, a tu, a tu sobrino. A tu sobrino. ¿Cuántos años tiene Juan Alberto? Trece. Trece años. Que yo le veo mucho parecido contigo. Y con mi papá. Y con su mamá también se parece mucho. Es una lindura, tiene una sangre divina. Entonces hablamos de música, y entonces, imagínense ustedes, y si tienen una oportunidad, métanse a YouTube, pongan la canción, sonríe. Sonríe, Alberto Vázquez. Alberto Vázquez, sales al piano. Sí. Y se ven todos maravillosos, los demás atrás de Arturo. Y bueno, unas voces y un sentimiento. Ay, gracias Matilde. O sea, queremos más de eso. Yo también. ¿Quién compone esa canción? Esa canción es de Charles Chaplin. Mira. La hace famosa Nat King Cole. Y mi papá desde sus, de juventud, escuchaba Nat King Cole. Y esa canción le fascinaba. Entonces dijo, le voy a hacer una letra y vamos a cantarla todos. ¡Wow! Y de hecho mi papá tiene una lista ahí bastante buena de puro, de canciones que a él siempre le gustaron en su vida. Ajá. De chavo y todo. Y quiere hacer los dúos y los duetos con la familia. Y entonces, mira, o sea, tú también vienes de una gran escuela de actuación. O sea, de una gran carrera en música que tienes mucho por dar. No, y siendo hijo de artistas y como dices tú con la proyección que mis padres tienen. Ajá. A ellos se les carga más la responsabilidad, ¿no? Si dicen, ah, es que mi hijo se quiere dedicar a la carrera artística. No, pues, ¿sabes qué, hijo? Métele duro al estudio, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, no lo puedes, así nada más, por inspiración no se puede. Claro. Tienes que tener técnicas, tienes que tener conocimientos. ¿Hace cuánto no estabas con tu papá en una canción, en algo así como esta canción de sonríe? Pues, me subí con él en la Arena Ciudad de México en 2014 a echar palomazo con maracas. Ajá. Y me he subido al auditorio y eso, pero sí, así pues teníamos ya un buen rato, un buen tiempo. ¿Emociona estar con el gran Alberto? Sí, es muy emocionante, la verdad es muy, es muy grato estar con él y con mis hermanos y mis hermanas. Y compártenos esos momentos, porque ahora sí que nosotros estamos de este lado, pero pues tú estás con el gran Alberto. Pues yo soy como un niño, yo con mi papá me porto como un niño, este, y él ya lo sabe, o sea, yo soy el niñote grandote. ¿Sí? Sí, 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 con mi papá aprendí a quedarme callado lo más que se pueda, porque soy muy ablantín. Ajá. Y entonces, este... ¿Pierdes por la boca? Llega a perder mucho por la boca. Ajá. Ahora ya estoy un poquito más... Más mesurado. Más entrenadito. Ajá. Pero estar con mi papá es como estarlo observando y estar observando a alguien, estar observando la calma, ¿no? El temple que tiene, este, el hacer las bromas, ¿no? El a todo verle el lado chistoso, el verle el lado bueno, entonces yo sí me quedo así como que lo observo y lo observo para ver qué aprendo, qué se me pega, ¿no? ¡Guau! Sí, es muy bonito, es un agasajo. Y recibir palabras de aprecio y de cariño de él también es muy estimulante, es muy bonito. Yo sé que aquí es un video y es una canción más para ustedes, pero ese abrazo que se dan dice mucho. Sí, cada abrazo que nos damos dice mucho, porque yo creo que en la vida dejamos de darnos muchos abrazos él y yo. Ajá. Dejamos pasar mucho tiempo sin convivir. ¿Por qué? Pues por cuestiones ajenas a cada uno, ¿no? Ajá. En un principio los problemas con mi mamá, ¿no? Que hubieron y que nunca se arreglaron de alguna forma, porque la relación era entre mi mamá y mi papá. Al momento que tiene un hijo, bueno, pues tenemos un hijo, pero eso no quiere decir que nuestra relación esté otra vez de vuelta. Claro, claro. Sino que cada quien decide cómo hace su vida. Y mi mamá, pues mi mamá era de un temperamento tremendo, ¿no? Y mi papá también. Entonces no hubo esa empatía que sintieron en un principio. ¿Cómo es estar en Torreón con tu papá? Porque sé que ahora, y afortunadamente, la convivencia es mucho mayor, que vas seguido a Torreón a estar allá con tu papá, que tu papá ya no quiere dar entrevistas, pero está haciendo música con ustedes, que quiere estar con la familia, que... Cristóbal, tú sabes, mi productor tiene una amistad muy cercana con tu papá. Sí. Pasaron días completos, tardes enteras, jugando PlayStation, ¿verdad, Cristóbal? Arturo, Alberto y él. Entonces, pues tenemos como que una relación más cercana con tu papá. ¿Cómo es estar allá en Torreón? ¿Qué hace tu papá? Cuéntanos. Uy, mi papá hace muchas cosas. Hace letras de canciones, hace... Tiene unos juegos, unas pruebas muy difíciles en... Él se ha dedicado mucho a la escultura, a la pintura, y de repente agarró juegos de computadora, de mesa de computadora. Mira. Y es sumamente hábil. O sea, ahorita sí no le ganarías el PlayStation ni de broma. ¿De verdad? Sí, hace unos trabajos chinos con letras chinas y tienes que reconocer y cosas así. Muy, muy tremendo. Luego se la pasa muy tranquilo, no fuma ya. ¿Ya no fuma? No fuma nada, no, por supuesto que no. Gracias a Dios. Ni uno, ni uno. ¿Cuántos llegó a fumar, eh? Muchos. Muchos, bueno. Muchos. Bueno, ya no fuma, ¿y qué más? Ya no fuma, entonces es un ambiente muy, muy tranquilo. Nunca hemos sido bebedores ni tan pachangueros. Yo me siento súper a gusto en su casa, como me sentí en casa de mi mamá. Mi mamá me sentí en casa de una estrella de cine por primera vez. Dije, esta es la casa de una estrella de cine. Y así vive una estrella de cine, ¿no? Donde no hay presiones, donde hay para ir al súper, hay gasolina, hay carro, hay todo. No te falta nada. Ajá. Igual con mi papá. Es una estrella de la música, un consolidado de toda la vida. Me siento ahí como rey en su rancho. ¿Cuántos años tiene tu papá? 82. Y está, pero lo estamos viendo en ese video. Este video es reciente, ¿no? Sí, es recientísimo. Ya no quiere regresar al DF. Tiene problemas con la altura, ¿verdad? Con la altura. Ajá. Pero yo creo que sobre todo, sobre todo son los tiempos que estamos viviendo. Porque yo estoy seguro que si lo invitan a cantar o algo, él... Él va a regresar. Sí, francamente yo creo que sí regresa. Ajá. Y usted tiene su oxígeno y todo, pero pues le ayuda y él hace su... su vida es cantar. Oye, y duro contra Enrique Guzmán. O sea, eso nunca se va a acabar. Pues yo creo que sí se va a acabar el día que ya no estén. Sí. Es real. Ya no van a poder seguir. Fue real. No fue planeado, no fue actuado. No, nada es planeado ni actuado. Eso no es ese tipo de montajes, ¿no? Ajá. No los hacía ni Molière. No, ¿verdad? No, no la Molière. Ni Shakespeare hacía esos montajes, ¿no? Es una cosa ahí que... Mejor pregúntale a él y todos vamos a estar viéndolo ahí entretenido. No saber cuál es la razón. No, pues tú la sabes. No, sí, claro. Digo, la sé de que somos diferentes. Ajá. Somos diferentes. Simplemente, yo con los hijos de Enrique, o con Alejandra, o con Luis Enrique, me llevo muy bien y todo, pero hasta ahí. No, o sea, no andamos del tingua tango juntos. O sea, no para irse a comer juntos. Sí, a lo mejor con ellos sí voy a comer. Podría ir a comer, sin embargo, no nos hablamos, no nos frecuentamos, somos harina de otro costal. Claro. Cada quien es de su... Cada quien. De su tribu. Claro. Como en el Génesis. Ajá. Oye, dolió muchísimo la ausencia de tu mamá. Sí, no, hombre, qué bruto. Fue un marrazo. Sí. Fue un marrazo. Porque mi mamá tenía tres películas en puerta. Sí. Y películas importantes. Y no solamente las películas, sino cómo se nos vino el... Cómo fue el desenlace, ¿no? De ir perdiendo la voz poco a poco y de no poderse ya levantar en la cama y ver eso y estar haciendo cálculos sobre qué está pasando y todo. Fue muy rápido y muy, muy inesperado. ¿Estuviste con ella los últimos momentos? Sí. Los últimos momentitos, no. Estuvo mi hija y Yola. Sí. Y mi esposa, sí. Yo no, no me tocó. Creo que no hubiera... No hubiera sido bueno que estuviera yo ahí porque yo me alarmo mucho, me exalto mucho. Y entonces eso no le hubiera venido bien a ella en sus momentos finales. En cambio, tuvo a Yoli ahí, agarradita de la mano y a mi hija y fue como más tranquilo y más calmado todo para ella, ¿no? El despedirse. Yo llegué como a la media hora porque me hablaron, me dijeron, tú mami, ya pasó mejor vida. Y me fui rapidísimo y todavía tuve la oportunidad de abrazarla y de hablarle al oído y de estar ahí, ¿no? En ese momento de vacío, donde el ego se vacía completamente, donde ya no eres nada, no eres nadie, no pasa nada. Uy, sí. Muy difícil. Y ahora te escuché en algún momento, ya que tu mamá había partido, que ahora te has dedicado a ver sus películas, a gozar sus películas. ¡Qué rasajo, qué fortuna! Pocos como tú, ¿no? Pues sí, oye, a ver. Pues pocos como yo, porque muchos me dicen, ¿cómo es posible que no hayas visto todas las películas de tu mamá? Estás loco, ¿qué te pasa? Pues es que mi mamá fue un... mi vida fue un antes de que mi mamá partiera y un después de que mi mamá partió. Entonces, el después me... no sé qué pasó, me liberó de muchas, no sé, celos, recelos, o lo que sea, por todo lo que me buleaban en la escuela de chavo, ¿no? ¿Te buleaban mucho? Sí, mucho. Muchísimo. ¿Por los desnudos de tu mamá? Por los desnudos de mi mamá, exactamente. ¿Y cómo manejar eso, Arturo? No, pues nada más agachas la cabeza y te guardas la tristeza para otro momento. Sí es triste, pero creo que es más triste para el que lo hace, porque si no se da cuenta de lo que está haciendo y sigue su vida así, pues es una vida triste, ¿no? Y sí, me tocó vivir en Hermosillo, en donde pues la raza ya es tremenda, ¿no? Simplemente por ser del Distrito Federal ya es huachito, ya te empiezan a poner nombres y la raza es muy... iba a decir pesada, pero pues sí, dije pesada. La raza es muy pesada en la carrilla y aprendí, digo, aprendí a tirar, como dicen, a tirar chingazos. Pues sí, así se aprende. A defenderme. Tristemente a veces así se aprende. A defenderme, así es, y pues salí leso. De alguna manera, a mis 14 años tenía la nariz rota. ¿Por lo mismo? Sí, por ahí me la rompieron en uno de tantos pleitos. Ya después me la arregló mi mamá. Oye, ¿tu mamá sabía esto, que te hacían bullying, que te molían? Fíjate que nunca fui y los acusé con mi mamá. ¿No? No. Mira qué ternura, nunca los fui a acusar con mi mamá. No, se me olvidaba. Para el momento que salí de la escuela estaba ya tan acostumbrado que ya se me resbalaba todo, ¿no? Guau. Sí, sí, pero siempre tuve esas secuelas de eso. Porque cuando fui creciendo, los problemas cuando vas creciendo, si no los arreglas en un principio, van creciendo contigo. Mira qué cierto es eso. Y a mí me causó muchos problemas. Todos estos encontronazos y el temperamento explosivo y pensar que tienes la razón porque algún día la tuviste, ¿no? Y es muy difícil. Yo creo que lo mejor es darse cuenta de lo que uno está haciendo mal y corregir. Oye, pero yo que te conozco desde hace muchos años, te veo mucho más tranquilo, mucho más pensante. No quiero decir que antes no pensabas, pero mucho más ecuánime, ¿no? Los golpes de la vida tal vez nos hacen sentarnos y como que aterrizar las cosas más. Yo creo que los años, ¿no? Los años de... ¿Tienes 58? 59. Ah, 59. Sí. Los años que va uno pasando, ¿no? Ya 59 años, ya no estoy de 31, tú me conociste de 30. Entonces, pues ahí te hacía 10 series de 20 lagartijas. Ahorita te hago 3 de 10. Nada más. Oye, ¿y la voz sigue? ¿De quién? ¿Tu voz? Ah, más o menos, más o menos. Es que era un agasajo verte en la tele. Gracias. O sea, un agasajo y los pasitos que se aventaba así. ¿Te acuerdas de eso, no? Sí, claro. Era un agasajo verlo. Aparte muy galán. Sí. ¿Sí, no? Sí, como me dicen. ¡Ay, qué guapo eras! ¡Ya! Ah, no, no, sigue siendo. Eras un galanazo. Bueno. Está bien. ¿Y qué contestas ante eso? Nada. Oye, o como cuando te encuentras a alguien en la calle y te dice, ¡ay! Te ves mucho mejor en persona. Sí, claro. ¡Híjole! Sí, digo yo, pues por eso me va como me va en la tele. ¿No? No, te ves pero súper mejor en persona. No eres otro. ¡Qué bárbaro! Digo yo, guau. Sí le creo, porque va a pasar a cobrar a cajas y me tarda un rato. Oye, pero tienes un enorme parecido con tu papá. La sonrisa, la mirada, ¿o no, Cristóbal? Los ojos, ¿verdad? Y tu papá muy galán. Tus ojos. Y ahorita vamos a ver a Lázaro, que creo que ya te ganó Lázaro, ¿eh? Ya llegó alguien más guapo. Sí, es una guapura. Sí, ¿verdad? Nada más que no se quitó la barba y los bigotes de Metallica que trae. Oye, es su look. No, está súper bien. Sí, es su look. Está súper bien. Estoy muy orgulloso de mis hijos. Aquí Lázaro es un talentazo con la guitarra y el bajo y el piano y todo. Y aparte está por recibir su título de ingeniero civil. Entonces, yo creo que tiene toda la vida por delante. Tiene un gran futuro. Ajá. Tanto en la ingeniería como en la música, porque realmente la ingeniería, para haber sacado esa carrera... En el poliestudio. En el Politécnico, sí. Sí, para sacar esa carrera está difícil. Para titularse está... Pregúntanos a Yola y a mí si no... ¿Le dijiste a tu mamá muchas veces que la amabas, que la querías? Sí. ¿Sí? Sí, y precisamente me duró muchísimo que se fuera pues así tan pronto, porque es cuando más afecto estaba yo. O sea, siempre he tenido afecto por mi mamá, pero los últimos años fue así de, híjoles, qué ternura. Eres una ternura, mamá. Abrazarla y escucharla y abrazarla y que me haga... ¡No, no, 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 no! ¿Me vas a romper? ¡Quítate! ¡Quítate! Y yo... ¡No, mamita! ¿Cuántos años tenía Isela, eh? Se fue a los 81. ¡Ay, mi vida! Sí. ¡Ay! Sí, a los 81. Y así te decía, quítate... ¡Quítate! ¡No, no, no! Pero ya no se me podía escapar, o sea, antes de chavito le quería dar un beso. ¡No, no me agarres el pelo! ¡Ay, que no sé qué! Y yo me espantaba y decía, pues, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Ajá. Pero ahora ya que la agarré más... Más... Más vágil, ¿no? Más ternurita, sí, ya la abrazaba y la agarraba como oso y no la soltaba. Y ahí ya se... Pues, ah, le encantaba, le encantaba. Oye, ¿y con Alberto? ¿Cómo eres? No, a él sí no lo agarra como oso. ¿Cómo eres con tu papá? Primero que nada, muy respetuoso. Porque mi papá se ha ganado el respeto. Ajá. Se ha ganado el respeto mío, el de mis hermanas, el de los trabajadores, el de todo mundo. El de nosotros, el de ustedes. El del público, claro. Sí, el del público. Sí, sí, sí. Mi papá siempre ha sido muy de ganarse el respeto. Entonces, pues, una persona que se gana el respeto lo tratas con mucho respeto. Este... Me encanta, me encanta, me encanta estar con él. ¿Le dices te quiero? A veces no, porque luego él lo toma mal. Dice, pues, ¿qué eres vieja o qué? ¡Ay, qué bonito! Te digo que te quiero, pues, soy tu hijo. Es, ya lo sé. Ah, bueno. ¡Guau! Ah, bueno. Entonces, mira. Pero un abrazo, no, ¿verdad? Sí. ¿Eso sí? Sí, abracito y agarrarle el hombro y abrazarlo por atrás y todo, sí. Qué fortuna tenerlo, ¿no? Sí, es una fortuna. Es una fortuna, fíjate que hay una anécdota que nunca le he platicado. Pero cuando murió Juan Gabriel, mi mamá estaba en Los Ángeles y mi hermana Shaula también. Mi mamá estaba dando un taller de actuación en Los Ángeles y ellos fueron a ver a Juan Gabriel un día antes, a su concierto y tenía otro concierto. Pues, cuando muere Juan Gabriel, me habla mi hermana y me dice, ¿qué hacemos? ¿Cómo le voy a decir a mi mamá? Le digo, pues, no tengo idea cómo le vas a decir. Este, yo creo que dale tiempo y ya te saldrá por ahí, te saldrá a decirle. Claro. Pues, bueno, dice mi hermana que, pues, ya le salió a decirle y le dijo a mi mamá, se murió Alberto, mamá. Y mi mamá dijo, ¿Vázquez? Ay. No. Aguilera, Juan Gabriel. Pero mi mamá, no te lo digo en forma de que mi mamá haya hecho Vázquez, ¿no? Fue Vázquez del susto. Sí, sí, sí. O sea, mi mamá se espantó de que hubiera sido mi papá. De la impresión. O sea, nunca se lo esperó. Igual mi papá. Cuando mi mamá fallece, mi papá se sorprende muchísimo porque no se lo esperaba. Este, pues, son afinidades que nunca mueren realmente. O sea, son solo amores de por vida. Pero el hecho de que no se hablen, pues, es nada más eso, ¿no? Pues, sí. Pero el amor siempre está. Y ahorita que hablas de Juan Gabriel, del querido Alberto Aguilera, Paz Descanse, hay una anécdota encantadora donde tu papá se encuentra en la Cumberri con Juan Gabriel. Ay. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue? Mi papá por... Mujeriego, creo, ¿no? No, nadie meten a la cárcel por mujeriego. Entonces, ¿qué pasó? Es una vil mentira. O sea, estaría todo el mundo en la cárcel en México. Mi papá lo acusaron de bigamia. O sea, de estar casado y de quererse volver a casar o algo así. Sí, 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 así fue. Y la verdad es que, tocando este tema, y a Juan Gabriel por robo de joyas, ¿no? Que lo acusó por ahí una actriz que no, no, digo nombres. Ajá. Oye, y esa anécdota es, pues, inolvidable para tu papá. Y lo mismo debe haber sido para Juan Gabriel, ¿no? Inolvidable. Estar juntos ahí. Sí, es muy chiquito el mundo. Es un mundo muy chiquito realmente. Sí, ¿verdad? Ajá. Oye, Arturo, ¿podemos hablar ahora con tu hijo? ¿Podemos traerlo con Lázaro? Con Lázaro. Que tuvimos el gusto de que hoy, por primera vez, lo presentes ante las cámaras. Curioso, porque dice, ayer decía, es que no me siento en mi mejor momento mentalmente. Bueno. Digo, cálmate, Calimán. Bueno, ¿qué tal con la guitarra se va a sentir? Pero con la guitarra es un... Como un pez en el agua. Híjole, padrísimo. Vamos a traer a Lázaro. ¿Te late? A ver, dale. ¡Bravo, bravo! Mi querido Lázaro, te conocí en la panza de tu mamá. Estuve en tu primer año junto con Cristóbal en una fiesta en Chapultepec, donde tu papá llegó tarde con los pollos rostizados, porque no los encontrabas, creo, ¿no? Ya me acordé, ese día tuve que ir a jugar fútbol. ¿Te acuerdas que fui a jugar fútbol ese día con los actores? Sí, algo así. Fue mi debut y despedida del equipo. Y después decías que no encontraba pollos, ya no había pollos. Y nosotros muriéndonos de hambre en la fiesta, y tu papá no llegaba, pero bueno, sí llegaste, ¿verdad? Sí llegué. Ay, qué emoción conocerte, después de tantos años volverte a ver. Gracias, igualmente, yo, sí me dijo mi papá que sí, que desde bebé, que tenemos una foto él y yo donde estamos, ¿no? Ajá, la de los pelones. Justo ahorita la estamos viendo, justo ahorita la estamos viendo en pantalla y dime algo, presenta a tu hijo, por favor. No, pues aquí está Lazarito Vázquez, se llama Lázaro Arturo Vázquez Landa Verde, y lo conocen como Lax, L-A-X, Lax Vázquez. Ahí tiene sus cuentas de YouTube, tiene sus canciones que sube, estudia ingeniería civil, se porta muy bien, siempre llega bien a casa, no nos da problemas. Además, es un agasaje tenerlo aquí conmigo. Oye, súper estudioso, ¿no? Muy, muy, tiene un gran talento, es un cerebro privilegiado en todos los sentidos. A mí, de hecho, le digo que si yo hubiese sido millonario desde un principio, lo hubiera mandado a entrenar Fórmula 1 o algo así, porque también es muy bueno manejando. No, es muy bueno en todo lo que hace. Sí, lo mandaría a Boston, a Berkeley, a la Escuela de Música, o a Nueva York, sería él, porque él tiene una preferencia por la música new yorkina, el jazz new yorkino, que es muy especial, sí. Sí, le gusta mucho el jazz. Oye, toca algo, tócanos algo, presúmanos tu música, Lázaro. Sí, ahorita podría tocar algo como lo que toco regularmente, que es improvisado, casi siempre improvisan en la guitarra. A ver, sería lo de... Hazle como te dije. Eso. Me está puso nervioso. Da, sigue, sigue. Vuelve la da. Ya. ¡Vamos! ¡Que va, Lázaro! ¿Te vas a dedicar a la música, Lázaro? ¿Qué piensas? Sí, es como la idea que siempre tengo, es de que, bueno, tengo las dos opciones de seguir con mi carrera de ingeniería, o también darle ya de lleno a la música, pero yo creo que he decidido como que llevarlas en conjunto. ¿En conjunto? Sí. ¿Hace cuánto saliste de la carrera de ingeniería civil? Hace como dos años, me parece. Oye, elegiste una carrera difícil de cerebritos. Sí, bueno, es lo que dicen, pero no sé si sea. Es como no. ¿Verdad? Sí, sí, difícilísima. Y dime una cosa, ¿en tus ratos libres te dedicas a la música, o ya estás de lleno en ella? Este, ya estás en las redes. Presúmenos todo, porfa. Pues sí, en ratos libres a veces grabo cosas con mi guitarra y subo algo de canciones, así. Tengo, pero tengo muy pocas, ahorita tengo... Porque las borra. Ajá. De repente amanecemos un día y está borrado todo. Sí. Pero ahí tengo como tres, creo. Ajá. Son, algunas son algo improvisadas, otras solo una es la que está más como estructurada y todo. Pero sí tengo, tengo que hacer más, tengo que, siento que tengo que grabar más para que haya más material y pueda expresar un poco más de lo que, como de las ideas que tengo en música. Por supuesto. Porque sí. Mira, ameniza un poquito, toca un poquito de jazz. Jazz. Sí. Monstro de Tenerife. Celestísio. Leçon de la Tenerife. Son. Ch datos. Puedes ir. No, muchas personas en masa más. imagínate imagínate en Nueva York ya con músicos así talentosos y todo lo que les va a aprender y todo lo que él va a dar todo lo que él va a donar si es tremendo vamos un día a la vez aquí por supuesto no se puede correr no se debe correr ¿qué le has aprendido a tu papá? ¿cómo es tu papá? pues sí, he aprendido de él que pues que bueno me ha dicho muchas cosas acerca de de cómo ha vivido todo el proceso de de su vida entonces en base a todo lo que me ha dicho pues considero que toda esa experiencia me es útil porque en cierta forma él y yo nos parecemos siento entonces es como buena información todo lo que él me da y buenas y todos los consejos que me da pues los tomo muy en cuenta porque si siento esa como esa conexión bueno bueno de tu abuelo del gran Alberto Vásquez de él de él tengo mucha admiración al igual que de mi papá y lo que siento de él es que lo que siento que cuando yo pienso en mi abuelo es que él es muy como determinado muy determinado en hacer sus sus cosas entonces yo quiero intentar o ser ser como él en cierta forma creo que soy también parecido a él pero le admiro mucho esa esa cualidad de que es muy decidido determinado y dedicado a su a su trabajo dime la verdad escuchas las canciones de tu abuelo te gustan si las escucho de repente te voy a verme porque el que canta las canciones de mi papá soy yo en la casa por eso las escucha no siempre te escucha de todo si muy atentos si trato de de escuchar de todo y luego bueno si las pongo de repente todo el repertorio de mi abuelo para para pues para apreciar toda la toda la obra pero te vas a dedicar a la música y no a la cantada ese también es un algo que estoy pensando porque eventualmente si me gustaría cantar solo que siento que todavía necesito como tener bien eso tener bien la técnica por así decirlo o hacerlo bien para no canta muy bien pero canta escondidas oye porque la que canta ya en las redes sociales yo le he visto a tu hija Tania si su hermana Tania María Vázquez Tania María verdad está en youtube Tania María Vázquez ajá si muy talentosos los dos muy muy afinada ella tiene un heredó mucho mucho el talento de sus abuelos y de sus abuelos paternos y maternos de todos de todos oye y Yolanda ya no se dedicó al modelaje no Yoli no es chistoso cuando le preguntan a Yolanda mi esposa le preguntan bueno y tú que te dedicas no pues a que se dedica pues mira ahí está este de 28 casi 28 años Tania de 23 unos niños muy bien educados muy muy sanos muy pues muy bien y esa es la labor de la mamá no claro yo como puedo he contribuido pero la mamá es la que lleva el no control sino la comunicación súper efectiva con ellos y contigo también hay cosas que no me platican a mí luego yo soy el último en enterarme de todas las cosas pero a Lázaro Lázaro a mi esposa y mi hija a mi esposa pues le platican y hacen bien porque ella es una buena catalizadora de un buen coach es un buen coach pero Lazarito Lazarito es más de su música él no 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 acompaña mucho a los cantantes tu guitarra y también mi guitarra ¿se ponen los dos a la guitarra? a veces sí el otro día iba a decir hace un tiempo estaba mi mamá estamos en Acapulco y nos echamos un flamenco ahí muy padre me salieron ahí como cuatro acordes en la guitarra y me puse ahí como loquito me inspiré y y este empezó a solear y a hacer figuras y todo y mamá salió muy bien los dos muy bien sí se puso buena la bohemia pero salió espontáneo ¿te acuerdas? sí aquella vez sí salió muy espontáneo muy de la nada este la verdad es que su carrera ha sido muy muy celosa su carrera en ingeniería entonces sí me lo ha me lo ha atrapado mucho y no hemos podido poner muchas canciones y muchas cosas ¿no? pero ahí está en los en los videos de YouTube está en Tania María Vázquez tocamos una muestra cultural en el Politécnico tocó el precioso este mi hija cantó o sea ¿en dónde los podemos encontrar? ¿cómo los buscamos? pues en YouTube como Tania María Vázquez o Arturo Vázquez ajá y Lax Vázquez también Lax Lax Vázquez y ahí estaremos no sé a ver qué a ver qué nos depara el futuro ¿por qué se llama Lázaro? mi mamá le puso Lázaro ¿sí verdad? sí porque nació de siete meses y estuvo en en incubadora y en el hospital 23 días después de nacido o sea no nos lo dieron al día siguiente entonces mi mamá y todos estuvimos yendo a verlo y agarrar nos agarraba el dedito así y se reía y mi mamá dijo no hombre Lázarito levántate y anda y entonces salió mi mamá de ahí de verlo y me dice ya sé cómo se va a llamar Lázaro porque se va a levantar y va a andar le digo ok mami está bien además Lázaro Vázquez porque entonces va a tener su grupo de norteño y va a ser un fregadazo le digo sí mami míralo oigan tú ameniza un abrazo un algo bonito de despedida ay un abrazo mi feo hermoso ajá aquí sí lo puedo abrazar porque luego no le gusta que lo abracen en la calle le hago así lo peino y él hace algo que me parece que soy novio de él o algo ¿verdad? maracas aquí toco las maracas oye qué orgullo qué bonito felicidades qué bueno qué bueno que vino qué buen chavo la verdad sí qué bueno que veniste qué buena disposición la verdad es un triunfador este muchacho muchas gracias por este no Matilde muchas gracias a ustedes y mucho éxito y a todos los que nos están mirando viendo sus comentarios súbanlos denle like suscríbase y aquí estaremos oigan y saludos y besos a Santa Yolanda de Asís que qué bonita familia ha hecho tu mujer gracias Yolanda gracias besos a tu hija por favor a Tania María gracias les quiero regalar una piedra sí como para qué no se les va a aventar Arturo toma una la que más quieras ¿dónde está? toma Lázaro escoge una piedra por favor y ahorita les voy a explicar la que más te lata la que más te vibre Lazarito ay yo todavía Lazarito le decíamos Lazarito todo el mundo le dice Lazarito ¿sí? mira pidan un deseo cada uno por separado y devuélvame la piedra y regresen pidan un deseo y compártanos qué traen en mente porque lo que ustedes pidan toda la gente que nos está viendo nosotros aquí pondremos la mejor de las vibras para que eso se les cumpla muchas gracias ¿qué pides? ¿qué quieres? ¿quieres que lo diga? por favor entonces no se va a cumplir cállate sí se va a cumplir ¿en serio? te lo juro que sí bueno sí teatro si es para ti va a ser teatro quiero trabajar en teatro amén 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 Lázaro ¿qué quieres? pide un deseo bueno mi deseo es sacar algo ya ya formal en música y que sea bueno ya depende de si es bien si gusta o no pero quiero tener ya como algo ya musical pero ya en forma estructurado estructurado pues así va a ser gracias guarden esa piedra llévensela y si hay música más música y hay teatro nos hablas y nos invitas por supuesto oigan una vez hizo solo para mujeres y yo no quería ir al show y va y me regala un calzón y yo sí yo la más apenada yo no siempre me acuerdo de esa anécdota yo digo ahí o sea no a ti me ¿qué tal? a la famosa Matilde Obregón ¿qué tal? ¿qué tal? si te hubiera conocido bien el vino del vegarado no ¿verdad? ¿todavía lo tienes? no no para que me lo devuelva es que así era era parte del show era por eso muchas gracias Arturo muchas gracias Lázaro que Dios los bendigue gracias por esta bonita entrevista qué linda gracias por invitarnos Cristóbal como siempre gracias gracias Paco gracias a todos en el estudio nos vemos la próxima semana seguramente esta entrevista les va a gustar sigan estos chavos porque la verdad bueno no eres chavo pero yo te veo como chavo porque la verdad son un talento y tienen mucho que decir y yo los invito a que las redes sociales se suscriban a mi canal si les gustó esta entrevista le den like y déjenos todos los comentarios personalmente se los voy a contestar y bueno no se olviden de sus redes sociales ¿verdad? yo también les voy a responder ¿sí les vas a responder? sí ¿con usted tú también Lázaro? sí Pinky Promise Pinky Promise Pinky Promise Arturo Pinky Promise gracias gracias a Dios Gracias.